Y hablando precisamente de este repunte, fíjese que las compras de pánico de oxígeno médico están a la orden del día. Veamos. El repunte de casos de COVID-19 en la región sureste ha llevado al borde del colapso a los negocios dedicados a la venta de gases industriales, que han visto agotado su stock de oxígeno medicinal ante las compras de pánico de familiares de pacientes con coronavirus, siendo la hora crítica al caer la tarde, ya que la gente quiere asegurar un tanque para tenerlo durante la noche. El empresario Omar Navarro, propietario de Oxígeno Industrial Navarro, informó que la demanda subió hasta 90%, sin embargo, las estaciones de servicio no están surtiéndoles el gas las 24 horas. Recordó que hay días en que acuden cientos de personas que buscan asegurar el relleno de su tanque, por lo que se agota el oxígeno, situación que presentó la tarde de este miércoles. Advirtió que debido a la crisis sanitaria es muy probable que la cantidad de pedidos de oxígeno médico rebasen la capacidad total de los negocios dedicados al giro en la capital, aunque dijo que hasta el momento ninguna estación de gases que opere en la ciudad ha señalado que no se tenga la capacidad para surtir a estas tiendas. Recalcó que el problema se deriva de las personas que, aun sin la necesidad, acuden a asegurar un tanque de oxígeno para resguardarlo en caso de que surja algún problema con su familiar con coronavirus, ante lo que pidió a la ciudadanía ser consciente y dejar el oxígeno para las personas que en verdad necesitan de él. Con información de Agencia Infonor, Telezócalo.